qué tal amigos bienvenidos a el primer vídeo oficial del canal coronas de la belleza debido a que hay gran cantidad de información de los certámenes que durante este 2021 se van a estar llevando a cabo y para que no se confundan los contenidos con los vídeos que realicé y que estoy subiendo y que seguiré produciendo para el canal jorge arevalor me viene la necesidad de crear un canal exclusivo para los certámenes de belleza coronas de la belleza y el otro mantenerlo ya con su contenido de entrevistas y de reportajes variados así es de que pues iniciamos este este canal les pido que se suscriban que activen las campanitas de notificaciones que compartan estos vídeos con todos conocidos y gente que sepan ustedes que les encantan los certámenes de belleza que también por favor denme like porque youtube ya saben ustedes opera con los likes que ustedes nos den a los creadores de contenido pues que se van haciendo las recomendaciones y a quien le gusten nuestros vídeos nuestras producciones pues entonces nos van a hacer crecer como canal y eso nos beneficia muchísimo así que de antemano gracias por el apoyo este canal y bueno quiero iniciar comentándoles que la promoción de la corona la corona de mis universo 2010 esta no esta es otra que me llegó hoy y que ya la quería compartir voy a tener muchas coronas en el canal porque precisamente le da sentido a coronas de la belleza entonces estoy por ahí no les quiero adelantar mucho pero con grandes artesanos y artistas que fabrican este tipo de accesorios femeninos y también masculinos para reyes y para reinas estamos por ahí platicando a ver si logramos algo interesante que les pueda compartir posteriormente a todos ustedes y esta es una muestra que me dio un artesano maravilloso del estado de michoacán en mi muy querido méxico y bueno vamos a comentar en esta ocasión ya que está la efervescencia con la llegada de los participantes a lo que va a ser mis gran internacional 2020 a realizarse en bangkok tailandia bueno pues llegaron y arrasaron muchas les voy a comentar cuáles son mis favoritas que fue muy difícil hacer este pequeño grupo porque hay muchísima calidad de todos los continentes en cuanto a participantes se refiere que están peleando esa maravillosa corona dorada acuérdense que ahí es show que ahí es mensaje de paz mensaje de no a la guerra la verdad es una producción que se me hace muy interesante porque lo que todo tiene es entretenimiento lo que todo tiene son participantes bellísimas pero lo que más tiene es show así es de que eso es lo que queremos nosotros y bueno pues para eso está mis gran internacional vamos a conocer para quienes no lo sepan un poquito de historia gran internacional 2020 es la octava edición que se celebra de este certamen en 2019 acudieron 60 candidatas el nombre oficial es mis gran internacional organization el eslogan belleza pensamiento y personalidad su fundación ocurrió en 2013 con la primera edición de este certamen la sede a excepción del año pasado que fue en caracas venezuela ha sido bangkok tailandia el propietario y dueño son holiday tv y nawat isragrisil promedio de participantes 70 se espera que para esta edición acudan alrededor de 80 ganadoras 2013 participaron 71 países coronaron a janel chaparro de puerto rico en 2014 compitieron 85 chicas por la corona resultó electa liz dayan garcía de cuba en el 2015 gana andrea garcía de república dominicana entre 78 participantes no logra por cuestiones personales concluir su reinado y es sustituida por la australiana claire elizabeth parker en 2016 participaron 74 chicas de las que salió electa arisca putri petiwi de indonesia en 2017 entre 77 participantes se corona la peruana maria josé lora en 2018 entre 75 concursantes la paraguaya maria clara sosa resulta ganadora para el 2019 con 60 participantes en caracas venezuela se corona lo urdes valentina figueira de venezuela su concepto principal es prevenir y detener las guerras mundiales las ganadoras nacionales e internacional se comprometen a llevar mensajes de paz mundial y de amor mutuo la hermosa corona está hecha en oro adornada con diamantes y esmeraldas por otro lado las bandas predominantemente han sido doradas con letras color esmeralda y en otras ocasiones con color negro y una cadena une a los dos extremos esto es de las ganadoras las estatuillas son para otorgar premios especiales a la ganadora y finalistas los premios especiales son mejor traje nacional mejor traje de baño mejor traje de noche el voto popular por internet y desde 2014 mejor candidata en manejo de redes sociales la concentración dura alrededor de tres semanas regularmente es en tailandia como les platicaba realizan diferentes actividades como visitas entrevistas viajes a ciudades del país sede también les hacen desfiles para patrocinadores ensayos preliminar y la gran final aunque hay que recordar que en esta ocasión vivirán previamente por los asuntos de salud necesarios y para evitar contagios van a estar en una catorcena sanitaria en donde van a estar ellas resguardadas para evitar contagios y posteriormente inician ya una concentración de 15 días ya con estas actividades que las van a llevar a la semifinal y posteriormente ya a lo que todos esperamos a la noche final del evento ¿Cuál es el formato que hasta el día de hoy ha manejado Miss Grand International? primero hay un top 20 que se decide de manera general de acuerdo a la calificación de entrevista con jurado y participación durante la concentración y de ahí se elige a un top 20 ellas participan en traje de baño para un recorte de 10 cuando ya están las 10 en el top 10 viene el desfile en traje de gala del traje de gala se eligen a 5 este es el top 5 en donde hay una pregunta y una respuesta a veces es la misma pregunta a veces es diferente pero las chicas aquí tienen la oportunidad de demostrarnos qué capacidad comunicativa tienen qué ideas andan por su cabeza y sobre todo cómo construir un discurso con la presión que encaran en la final del evento y con tantas miradas sobre ellas y de esta manera empieza la premiación con cuarta finalista, tercera finalista, segunda finalista, primera finalista y Miss Grand International en esta ocasión será 2020 hay muy buenas candidatas hay una gran competitividad y eso ya lo vimos desde antes por redes sociales y después ahora ya que arribaron a la sede bueno, miren estuve viendo las que llegaron a la sede sus redes sociales, lo que se ha subido a la internet y esta lista me quedó muy chica porque yo veo que de aquí fácil hay otras 10 que podrían entrar pero así las que más 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 me llamaron la atención de todos los continentes son Indonesia España México Inglaterra Japón Colombia Gales Tailandia Argentina República Checa Filipinas Chile Holanda Holanda Paraguay Polonia Perú El Salvador Guatemala y Puerto Rico México Escogí a las que me parecieron más impactantes como se los comenté y aquí están sobresaliendo en número las latinas pero sé que le voy a escudriñar más entre las asiáticas, las europeas y a ver de dónde más porque yo estoy seguro que entre los países y territorios participantes me voy a topar con grandes candidatas que pueden todas aspirar a llevarse la corona dorada así es de que bueno amigos este es el primer vídeo oficial estaré subiendo los que ya tenían el otro canal para darle actividad a este canal mientras voy subiendo todos los que siguen y bueno amigos les recuerdo también estaré subiendo mucha información y estar en contacto a través de la cuenta de Instagram que es coronas de la belleza arroba así seguidito minúsculas coronas de la belleza así es de que bueno tenemos muchas muchas formas de estar en contacto así es de que me despido por ahora y recuerden les mando un abrazo y toda mi mejor energía desde Ciudad Victoria Tamaulipas México 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 Pila México Gracias por ver el video.